Desde esta semana, 42 instituciones financieras contarán con defensores de los clientes. Esta mañana fueron posesionados Juan Carlos Aisprua con más detalles. El auditorio del Banco Central fue el escenario para posesionar a 42 defensores de clientes bancarios y sus respectivos suplentes. Uno de ellos, Marvin Giler, de 36 años, trabajará en el Banco Comercial de Manaví. Explica de qué se tratará su labor. Nosotros vamos a aceptar a trámite reclamos que tengan los clientes luego de que el banco se los haya negado o no se los haya resuelto. El Consejo de Participación Ciudadana los eligió. El consejero Luis Pachala afirma que ellos comenzarán a trabajar paulatinamente desde este miércoles. El Consejo de Participación en Control Social oficializará ya el pedido o una comunicación a cada una de las entidades financieras indicando de que tal persona ha sido nombrada del cliente y con eso podrán los bancos ya prestar la logística necesaria, la oficina necesaria. Si bien los defensores de los clientes van a estar en la matriz de los bancos, ¿cuál es el procedimiento en caso de que la denuncia sea en alguna sucursal de la entidad financiera? Todo está en red, todo está en sistema. Un cliente puede tranquilamente hacer su denuncia a través de un sistema que estará habilitado en cada uno de los bancos. Los defensores de los clientes de los bancos estatales y privados permanecerán en su cargo cuatro años y deben ser independientes de los socios, accionistas y administradores de las entidades financieras.